Hey que trans sobrinos, bienvenidos a su canal el tío del gabacho, aquí encontrarás moda, sneakers y hip hop El día de hoy vengo muy contento y emocionado debido a que les mostraré un unboxing y review de uno de los pares más especiales y que más esperábamos nosotros los latinos este año Y me imagino que debido a esta introducción la mayoría ya sabe de que estoy hablando, y si, así es Y de lo que les estoy hablando es de la colaboración entre J Balvin y Jordan Brandt, en la silueta del Jordan 3, así que comencemos Como podemos observar esta collab está repleta de detalles, comenzando desde la caja, en la cual encontramos un acrílico que la protege y el cual contiene la ciudad de Medellín Y un degradado el cual contrasta con la caja y simula a la perfección un atardecer, de hecho esta es la temática que envuelve toda la colaboración, el atardecer de Medellín Una vez que retiramos el acrílico podemos notar que los detalles continúan Y en la tapa encontramos el logo característico de J Balvin y un párrafo el cual dice Un atardecer en Medellín siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades Sin duda alguna en cuanto a detalles este par se está volando la barda Ahora quitando la tapa nos podemos encontrar con un cubre polvos el cual tiene la misma leyenda que la tapa Y al retirar dicho cubre polvos nos podemos encontrar con esta belleza de Jordan 3 En cuanto saqué el par de la caja me pude dar cuenta que la calidad y acabados del par son 10 de 10 Y de hecho el cuero que tiene me recuerda mucho al Jordan 3 de Ama Manier Comenzando con la suela del par podemos notar que viene transparente Y de hecho hace perfecto contraste con la media suela en color vainilla Y el degradado que viene en la parte superior de la burbuja de aire Ahora pasándonos al oper podemos encontrar un guardafangos en color gris Con el típico elephant print Tanto en la puntera como en la talonera del par Y siguiendo con la parte del talón nos volvemos a encontrar con el ya mencionado degradado Pero ahora lo encontramos en toda la talonera Y de hecho aquí viene uno de mis detalles favoritos El cual es el Nike Air OG Y en el otro par podemos encontrar de nuevo el logo que utiliza J Balvin Y de hecho hablando de dicho logo también podemos ver que el par viene con un tag El cual hace perfecto match con los ojales de las agujetas Y el jumpman que viene en la lengüeta Ahora pasándonos al anillo que cubre el tobillo Podemos notar que cuenta con una calidad de gamusa suprema Y de hecho esta parte también me recuerda al ya mencionado Amamanier Y ya por último pero no menos importante Les quería mostrar las plantillas Las cuales siguen todo el concepto que envuelve esta cola Sin duda alguna este par es uno de los mejores que se ha lanzado este año Y a diferencia de muchos este lanzamiento si se siente con alma y corazón Y no solo como una colaboración más Y ya para concluir y dar mi opinión concreta Este par superó mis expectativas Pues contiene absolutamente todo Calidad, versatilidad, una buena historia detrás del lanzamiento Y detalles que hacen única esta intervención Y si me preguntan a mi que cual de los tres pares de J Balvin prefiero Sin duda alguna y sin pensarlo me quedo con este De hecho los otros dos ni siquiera están en mi colección Pero este si que lo ameritaba Y mostrándoles en este momento este par Me pude dar cuenta de que va a ser muy versátil Y lo voy a utilizar mucho Y de hecho ese es el chiste Porque de lo contrario si se que no lo voy a utilizar Ni siquiera lo hubiera comprado Pero como les digo este par resultó todo lo contrario Y superó todas las expectativas que tenía En fin hasta aquí el video del día de hoy Y si te gusta mi contenido no olvides dejar tu like Suscribirte, activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De cuando subimos videos Ah y por último Casi se me olvidaba invitarlos A que nos sigan en todas nuestras redes sociales Aquí estamos subiendo contenido diario Y si no te quieres perder de absolutamente nada Yo te sugiero que nos sigas Ahora si sin más que decir Nos vemos en la próxima